¡Sale! ¡Es amigo todo piado! ¡Te vas a recabar el fierro! ¡Dale! ¡HOLA VIVE! Acá como podemos ver, hay uno que está medio pasado de merca Acá estamos todos re locos, no entendemos nada, aguanten la falopa Colombia Come on berbie lets go party I'm a Bobby girl, in the Bobby world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, unbress me everywhere Imagination, life is your creation Yo soy Anetis, que clásico la voz de siempre viene y venimos a... Si, si Un extraño para presentar buena serie de videos Que son bloopers, que vamos a hacer a cámara oculta En realidad ¿Cómo te estamos mirando? Ese es un extra que no va a aparecer nunca más acá Bueno, vayan a afanarle al pobre chico Está esperando que le roben Nosotros vamos a ver una película En Historias del Corazón, hoy vamos a ver al pobre chico que le afanaron El niño estaba bailando cuando vinieron unos pandilleros Los pandilleros comenzaron a agredirlo Y le afanaron una Playstation Que por alguna razón Le empezaron a pegar con él Y ese negro se puso a fumar Tuca Tuca Y se empezaron a caer a palo con el que estaba fumando Tuca Y este se unió Y todos se pusieron a fumar Tuca Mientras ese que salió con la Play 3 Se pusieron a fumar Tuca El niño pobre apaleado Ahora estaba solo y pidiendo ayuda Quedo paralítico al parecer Y se une con sus amigos para fumar Tuca Pero no lo quieren Y se ponen a hacer una orgía Cuando termina la orgía vuelven a pelearse Después de pelearse fuman Tuca un ratito más Y todos se hicieron amigos Y ahora ese negro se paró Porque se ve que quiere seguir el bardo Pero no Me parece que se van a retirar Él se fumó a Mucha Tuca Y está juntando cosas del piso Y no sé Está saludando a la cámara Uy, ese negro se escapó con algo Pero bueno, que se le va a hacer Entonces estamos viendo que está pasando acá Y ese está haciendo ángeles de polvo puede ser O con las cenizas de la Tuca Están agrediendo a alguien en un rincón Ese salió a alguien Pero empezó a pegarle al parecer Y este sigue fumando Tuca En el piso Y todos empezaron a regular cajas Mientras fuman Tuca Y la pegan con la caja Pobre chico, ¿no? Me parece que se va a morir Yo soy Inés Cantel Y estamos en historias del patio Y acá tendría que estar Virginia al lado Pero se estaban masturbando y cortándose las penas Por esas historias pedorras que pasaron Y hoy vamos a hacer Vamos a pasar unas peliculitas hermosas Y a mí me van a ganar A bajar un pescacho Y bueno Estamos acá en un patio escolar De gente pobre Porque es una obra de mierda Está con nosotros Con vosotras El invitado especial El señor Magira ¿Cómo está el señor Magira? ¿Cómo me lo metería? Bueno, sin más que decir Nos vamos a ver las peliculitas de mierda Y ahora vamos a comenzar con la película Acá estamos todos re locos No entendemos nada Aguanten la falopa Los pingüinos travestis Acá predominan las aves, ¿no? Las aves Me gustan la timba y el alcohol ¿Vos también fuiste a la universidad de las Chus? No, yo fui a la de los pingüinos travestis unidos Por una barriguina Yo fui a la de las Chus Esa es maravillosa Hermana Salí, puto Hermana Bueno, vamos a ver la peliculita que empieza a ver Acá tenemos un hippie Acá tenemos a los psicóticos Está fumando tuca Ya me voy a ir a unir, psicólogo Este está fumando tuca Voy con el señor Jesucristo Es el Messi, boludo Este es Messi, ¿sabe por qué? Porque es arquero Aquí empezamos con la pelicula del señor Este hombre estaba fumando tuca feliz Llegó otro hombre con tuca y dijeron ¡TUCA! Este señor fue a darle un abrazo Pero este llegó a armar bardo Pero era imbécil y no pudo armar bardo Entonces empezaron a jugar A la rueda, rueda De pan y canela Dame un besito Pepe, a la escuela Si no quieres ¡Uy, se armó bardo! Se armó el bardo Este fue en dirección contraria Y siguió fumando tuca Son todos unos faloperos, chicos Exacto El cracki tiene la posta Estamos acá vigilando Somos Police in Action Y estamos grabando acá Viendo qué pasa Este es un negro Que está tratando de cometer un delito Para mí es que está queriendo cometer un delito Porque es negro Y los negros cometen delito Un segundo en negro Se une a la acción Y parece que van a traficar Bueno, chicos Están todos traficando No, no Yo ahora voy a ir a grabar a los tuqueros Voy a entrevistarlos uno por uno Y así que ¡Ese no era el plan! ¡Ese no era el plan! No, no, no ¿No ves ahí como están todos? Vamos a observarlos un ratito, ¿no? Vamos a observarlos Y después vamos con la nota De cada tuquero ¿Sí? Bueno, vamos a observarlos un ratito Los dejo con Santiago Mantelo Experto en tuquero Se están armando bardo Bueno, esta es la unidad central de seguridad Acá vemos un grupo de negros Estos negros Se ven que quieren armar bardo en algún lugar Uy, se les apago la luz Ya no los distingo Porque son negros Como podrán ver Se distingue el de la gorra blanca Uy, llegó un boludo con un globo Se les va a pinchar el globo a los boludos ¡Suscríbete! Acá estamos en una nueva edición de Conociendo a los Faloperos, uno por uno. Acá como podemos ver, hay uno que estaba medio basado en el mercado, este estaba bailando alto en el mercado, este está embarazado, este está embarazado che. Y este bueno, este le dio bastante duro digamos, ese quedó ahí y no se levanta más che. A ver, uy se levantó. No, ahí quedó che, está re duro ese. Este, uy se nos fue el negro che, se nos fue el negro, quedó el paralítico. Acá llegó el embarazado che. Salió el hijito, salió el hijito. Y acá estamos con los, estos dos tuqueros están siempre acá, no sé qué onda, así que. Eh, bueno nada, estamos acá viendo los tuqueros, uy llegó el del sombrero, este es el que trae la falopa, están todos contentos, no veis como están todos, uy ya quedan todos relajados acá. Ya están todos los faloperos. Che, pero eran cinco me parece, falta uno. Están jugando con el lobito, porque están re locos, viste, y cuando uno está re loco va a jugar con los primeros que se le va la mente. Y bueno nada, así que, ahora, este se nos va, este lo detiene y lo roba, este va a ayudarlo, oh, viste, se miró con una cara. Este está re loco, este está re loco. Y bueno nada, ahora voy a ir a filmar a cada uno, voy a entrevistarlo, así que ya volvemos. Chicos, tome el asiento por favor, eh, vamos, vamos a empezar la toma. Yo no tomo asiento, yo tomo asiento. A vos trajiste tu propia merca, ¿no? Eh, bueno. Yo quiero proteger mi identidad. Acá, acá están todos los tuqueros, sí, les dimos un poquito de agüita, porque estaban todos muy lequitos, todo, 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 paranoico, no, tan, estaba muy paranoico, che. Me está todo re loco. A este le pego todavía. Mauricio y vos. Bueno, que... Mauricio y vos, Mauricio y vos. Salí, pelotudo, sacame, sacame, setate, setate, setate. Perdón, patroncito. Gracias. Bueno, vamos a entrevistar al jefe de la banda. ¿Qué hace, hijo? Usted, ¿qué se sigue haciendo el jefe de la banda, no? No, me llamo Marco. Salí, pelotudo, vos no. Él es Marco. ¿Qué te pasa? ¿Él es Marco? Él es Marco. ¿Él es Marco? Marco, soy Marco. Marco, ¿nos podés mirar, por favor? Marco, Marco, Marco. Hola, Marco. Soy Diego. Hola, Marco. Toma la truquita, toma la truquita. Entonces no le ves la gracia, ¿no? Un beso para la cámara. Yo dije que quería proteger mi identidad. Está todo protegido, va a estar todo pixelado esto. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué es el Mario 64? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo el Mario 64? Él es como mi papá. ¿Sí? Él me sacó de la calle. ¿Te sacó o te llevó a la calle? Cuando me apuñalaron. No. ¿No apuñalaron? No. Me apuñalaron. Pero él me sacó de la calle. Porque esa calle era algo... ¡Chambólico! Entiendo. Sí, bueno, vamos a pasar con los miembros. ¡Cállate! Bueno, este está re duro todavía. Buenas. Este se ríe de todo. Este está re modólico. ¿Cómo vamos a hablar con el otro, por favor? Sacame los pies. Sacame los pies, te dije. Sacame los pies. Ahí vamos, papá. Gracias. No, yo le agradezco porque... Yo estaba saliendo de la droga y él me volvió a meter. Y por eso le agradezco. Mirá, si tuviese estado... Estaría trabajando ahora, ganando un precio fijo. Y estaría con familia. No, estoy en la droga. Entiendo. Entonces estarías ganando un precio fijo. Sí. Ah, y tenés... Entonces estar con la tuca. Veo que tenés un globito. No sé si. Mauricio y vos. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Eh? ¿Cómo te llamás? Yo me... Me llamaba... ¿Cómo te llamás, te dije? No me acuerdo. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Es tuca, es tuca, es tuca. No nos presioné porque vos le ves la cabecita. Tiene un retraso de que no lleva de acá a acá. Esta es la área no retrasada. Tengo un retraso, 15 minutos. No le viene el periodo. Está bien, está bien. Bueno, un saludito, amigo sin nombre. ¿Quiere saludar a alguien usted? Me llamo Matías, sí. Mauricio y vos. Vamos con Mauricio, por favor. Vamos a intentar hablar con este señor muggy amistoso de vuelta. Me tocó el culo, me tocó el culo. Señor atrevido. ¿Qué te dice a vos? No te voy a tocar el culo a la gente. Uy, Bardo, chico, se sacanó, eh. No, amigo. Me está toqueteando, me está toqueteando. Me quiere afanar, me voy a loco. Me sacó 100 pesos. No te apuré, tomá la toquete. No, gracias, yo no. ¿Vos querés toquete? No, espere que tengo que hablar con el señor primero. ¿Señor? ¿Señor? ¿Qué? ¿Señor? 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 ¿Vos? ¿Señor? ¿Señor? Con esta tarjetita ellos... Compramos Falopa. Ellos... Falopa. Hacen las líneas, ¿viste? Ahí tienen la placa. Se exitó con los billetes. Acá el señor está fumando la toquita. Porque es el capo de la banda, ¿viste? Entonces se lo permitimos. Este... Bueno, chicos, 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 chicos. Chicos, chicos. No, se arrepiente. Chicos. ¿Qué? Acaban de tirar una Les Paul. Le acaban de hacer un rayón. ¿Sí? Nico, caí. No, boludo. Le hice un rayón. Nico, caí. Es un capable. ¿A dónde? ¿A dónde no? Ah, ya. La concha. Imitó. Mauricio y vos. ¿Qué? Mauricio. Perdón. ¿Qué es cosa? ¿A ver? Para pausar. Pausaron, en serio. Mauricio. 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 ¿Y vos? ¿Mati? ¿Y yo? ¿Todo bien, Mati? ¿Y todos? Mati. 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 Acá bien, pero todo. Mati. ¿Qué? 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 ¿So? ¿So? ¿Ah? 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 ¿Qué? ¿So? ¿Fresco? ¿Papo? Mati. 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 Y este señor no habla, porque este señor está re duro. Se pudrió todo. ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me parece que rompieron una moto. ¿Le rompieron la tuca también? No. La moto. ¿La moto? La moto. Y la moto. ¿El tucamán? Y la moto. ¿Y candela? Y la moto. ¿Y candela? Ay, no. ¿Y vos? ¿Y candela? La candela está en la casa de Valle. ¿A dónde chocamos? En la red de por la pala. ¿Y qué pasó, bolada? ¿Y qué pasó? Sí, no, no. ¿Vos también? ¿Y si candela? ¿Candela? ¿Dónde está en la casa de Valle? Está garchando candela, déjela. Ah, acá dicen que candela está garchando. ¿Usted qué opina, señor? Está, está arriba, está. ¿Arriba? No, yo no. Está, está abajo. Está abajo. Bajo arriba. ¿Está abajo? Bajo arriba. Arriba abajo. Está arriba. Arriba. ¿Está abajo, señor? Sí. ¿Puedo proceder a tocarlo? No. Bueno. Esa es la privada privada. Qué chaturada. Acá está el más oscuro de todos. Sí, quedó. Quedó traumado. Con el avalos traumado. Este es el que me robó. ¿Se le roban para acá? Bueno, se me fue. El avalos sentí, traumado. Está. Traumado. Se murió. Traumado. Mirá, es que es traumado. ¿Se murió el nene? Está traumado. El nene se murió. Faloperos living at home. Acá tenemos la plantita. Ahí tienen toda la plantación de droga. Acá. Acá, a ver. ¿Vos la podés comer así? Un poquito. Se está comiendo la marihuana. Ahora, haz un papelito y lo empezás a hacer. Esta planta es un poco... Acá pueden ver la plantita. Y acá tienen todo un mural de planta de Falocop. En muy buen estado la tienen. Sí, me estoy dando cuenta. Uno no sabe qué haría sin esta plantación. Pero esa no es, boludo. Aman mucho la plantación por lo que veo. Vamos a proceder a grabar a los demás. ¿Quieres un pati? Y no, no, gracias. Te lo agradezco. ¿Puedes hacerme un pati? Y no, no quiero pati. ¿Siempre? Señor, no. Acá están... Bueno, pasamos de la Falocop al alcohol. Yo no he hecho todo el Ford. No me jodan. Están con el alcohol, che. ¿Y cómo que no invitan a Craji? Porque Craji me tomó el baracero. ¿Qué? 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 Cruz. Esa es la cruz. Mirada. Esa es la cruz. Tiene forma de cruz. De circulo. Nico. ¿Qué? Sopapo. ¿Qué? Estuadre. ¿Vos decís que se la llevan a lootearla y se lo sacan eso? No. Olvidate. No se sale más. Busca esa tibia. Acá vemos el rayoncito. ¿Qué caos? Me romperon la moto. Le han roto la moto. La moto. La moto. Hello, moto. Hello. Estoy torturando. Vamos a salir en la tele. Así que... Bueno, señores, vayan despidándose. Vamos a salir en la tele. ¿Usted cómo se llamaba? Ah, Marcos. Marcos. ¿Usted? Polo. Mati. Usted era Mati. De usted me acuerdo. Mati. De usted me acuerdo. ¿Usted? Señor Tucumán. Sigue medio mal por la pérdida de la moto. ¿Usted? Lo quiero estar en la... ¿Usted? El culpable de que rompas la moto. El culpable de que rompas la moto. Vos rompiste la moto. Vos guacho, rompiste la moto. Vos guacho, rompiste la moto. ¡No! ¡No! ¡Ey guacho! oh Maddie, you're a boy, make a big noise Playing in the street, gonna be a big man someday You got blood on your face, you big disgrace Kicking your cat all over the place We, 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 we rock you Singing it all We, 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 we rock you Maddie, you're a boy, make a big noise Playing in the street, gonna be a big man Someday you got money in your face Big disgrace, kicking your cat all over the place Sing it We, 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 we rock you Sing it All right You're a boy, we rock you You're a boy, you're a boy, make a big noise You're a boy, you're a boy, make a big noise Gracias.